Hombre, noticia, díganos cómo andan las cosas por ahí. Así es, doctor, continuamos con esta cobertura total. Frente al ayuntamiento municipal ya se encuentran las autoridades civiles, militares, para honrar, para conmemorar esta gesta patriótica y enarbolar aquella gallardía de hombres que se sublevaron para considerada, repito, la segunda independencia de la República Dominicana al frente del caballo de batalla, Gregorio Luperón. Y bueno, aquí están las autoridades encabezadas por la gobernadora de la provincia de Duarte, Ana Xiomara Cortés. Y vamos a escuchar en estos momentos las declaraciones de la gobernadora Ana Xiomara Cortés en este 161 aniversario, gobernadora, de esta gesta patriótica, considerada por mucho como la segunda independencia de todos los dominicanos. ¿Qué decir, señora gobernadora? Bueno, pues bien. El aniversario de esta gesta, la cual me siento muy contenta y es una fecha a la cual nosotros los dominicanos, principalmente la provincia de Duarte, no podemos dejar pasar por alto, donde estamos aquí brindándoles honores a esos grandes héroes que lucharon por nuestra independencia también al mismo tiempo. ¿Otras actividades posterior a esta gobernadora se estarán desarrollando en la mañana de hoy? Sí, tendremos el desfile como año tras año, después haremos la entrega floral y luego pasaremos a la Euscaritía, a la Iglesia Santa Ana, que es siempre de costumbre, donde Dios siempre tiene que tocar la mano, amiga. Así es. Gracias. Bendiciones para usted y para todos. A su lado, la vicealcaldesa del municipio de San Francisco de Macorís, el rector de la UCNE, el director del Hospital San Vicente de Paúl, autoridades militares, policiales, funcionarios del gobierno, hacen presencia en esta mañana que desde ya el sol comienza a salir y alumbrarlo para reflejar lo que el gesto de amor, el gesto de patriotismo y venerar a quienes tienen honor para hacerlo. Ya colocados frente al ayuntamiento se encuentran los militares para, en breves minutos, ya, bueno, ya prácticamente en breves minutos, iniciar con los actos oficiales, los actos formales, inicio, celebración oficial del 161 aniversario de nuestra restauración de la República Dominicana. cobertura total de este Telenor para el mundo en estos momentos para mostrarle que San Francisco de Macorís venera a sus héroes, que San Francisco de Macorís honra a la patria. Comenzamos con los actos oficiales. ¡Presente! ¡Arma! ¡Gracias! 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 Música ¡Descansé! ¡Ferma! ¡Derecha! ¡Hombro derecho! ¡Ferma! ¡Cierre! ¡Fui! ¡Desvite! ¡Cierre! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.